521 años después de la llegada del almirante Cristóbal Colón a América, nosotros comenzamos el camino de Santiago primitivo a su paso por Asturias. Atrás ha quedado la ciudad de Oviedo, por delante todavía 6 etapas hasta llegar a tierras gallegas. Hoy, de momento, nuestro objetivo, la población de grado. Vamos a cruzar el puente sobre el río Nora, el conocido como el Ponte de Gallegos. Está documentado ya en el siglo XIII, pero en cambio, el original fue destruido durante la revolución de 1934. Seguimos. Una vez superadas las rampas del escamblero, el camino continúa en busca del río Nalón. Uno de los mayores atractivos que tiene el camino primitivo a Santiago, a su paso por Asturias, son esos paisajes que el peregrino puede observar en su avance hacia su objetivo final. La mayor parte de las ocasiones se trata de medio rural por el que nosotros pasamos, pero en ocasiones también visitamos verdaderas ciudades. Por lo tanto, también el patrimonio que puede ofrecer en forma de paisaje, en este caso, lo hace en forma de paisaje urbano. Letta ser la Uno de los mayores de los mayores de la famosa de los mayores de hoy, Uno de los mayores de hoy Cornellana Cornellana es un punto muy importante en el camino primitivo hacia Santiago. Aquí se encuentra el monasterio de San Salvador de Cornellana, donde se alojan los peregrinos. Cornellana fue fundada a principios del siglo XI por la infanta Cristina Bermúdez. Con el paso de los siglos sufrirá transformaciones y rehabilitaciones. A día de hoy se encuentra en estado de semiabandono. A lo largo del camino son muchos los ejemplos de arquitectura popular en el medio rural que nos podemos encontrar. En este caso, nuestro paso por Salas. Hemos llegado hasta aquí para visitar el conjunto de la Torre Palacio de los Valdés Salas. ¿Entras con nosotros? Buen camino. Dobridar oye. Es el rey asturiano Alfonso II el Castro a quien se le atribuyen los orígenes de la peregrinación al lugar en el que habían sido encontrados los restos del apóstol Santiago. Esto sucede allá por el siglo IX de nuestra era, en un momento en que prácticamente la totalidad de la península ibérica estaba cubierta, ocupada por las tropas musulmanas. Solamente una pequeña parte aquí en el norte, más o menos lo que hoy en día sería Asturias, una parte también de lo que a día de hoy es Galicia, estarían en este caso gestionadas por un reino cristiano, el reino asturiano, el reino asturiano. Con el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en un centro de gran poder tanto económico como cultural, donde sus monjes perfeccionaron las técnicas agrícolas y ganaderas, mientras en sus aulas impartían clases de latín, filosofía y teología. Vamos a tomar la variante de los hospitales, no pasaremos por ello por la capital del Consejo de Allande, por Pola de Allande. Larga etapa, la etapa reina, por la dureza de la misma, pero también por la belleza que ofrecen sus paisajes. ¡Suscríbete al canal! Hemos dejado atrás el puerto del Palo hace tan solo unos minutos y hemos llegado a la población de Montefurado. Los paisajes siguen transmitiendo una sensación de aislamiento, de lejanía, también quizás un poquito de desolación. Hay cosas que nunca cambian el camino, todos los días tienes ampollas, todos los días te duele algo, tienes inflamado algo y nunca quieres salir. Ahora, una vez que comienzas la etapa, ya, es una cuestión de superación personal. Al final del día, lo mejor, la recompensa de haber llegado a tu destino. No pensábamos que fuera tan duro como la gente lo pintaba, pero vale la pena. Sube muchas cuestas, baja muchas cuestas, pero cuando llegas siempre ves sitios fabulosos, conoces un montón de gente increíble y al final siempre resulta una gran experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! La Presa de Grandes de Salime es una obra de ingeniería que data ya del año 1954. Para la construcción de la misma se anuegaron 14 pueblos diferentes, entre ellos el de Salime y en su momento fue la segunda presa más grande de Europa. Esta es la ladera que media entre el pueblo de La Mesa y el pueblo de Carandas de Salime. Por aquí tiene que bajar, entre pinos y castaños, también algún madroño, el peregrino, salvando así el mayor desnivel de todos los caminos de Santiago. ¡Gracias! 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 Buen camino del de Italia Buen camino para Colo Colo el adicto a los terremotos que todavía no vive uno Buen camino Buen camino Buen camino Después de más de 300 kilómetros, 12 etapas seguidas y haber dejado a dos compañeros en el camino, Geoface se encuentra en Santiago A lo largo de estos días hemos conocido a otros peregrinos, hemos hecho deporte y hemos disfrutado de la naturaleza, del arte y del paisaje a lo largo de nuestro recorrido Intercalándose ahí villas y paisajes de praderías y tal, muy guapo Guapas, pero yo también A mi lo que más me gustó fue el tramo desde Premoño hacia la recta de Peñaflor Bueno, pasando por el puente de Peñaflor y todo eso